Umayri, it's a game changer, mi gente a lo mejor piensan que estoy loco, pero en mi mente lo que hay es una guerra, ¿quién ganará? Yo vivo entre el pecado, yo vivo entre las putas, yo vivo entre los chavos, yo vivo entre una guerra que en mi mente siempre pierde aunque le gano, yo vivo entre los que juran en vano, Umayri. 3 AM, una sobredosis, panador PM, ya no escucho ni cuando me llora el nene, una voz me susurra, cabrón gracias a mi esto es lo que tienes, el Mercedes eso de estar pegado y las caras de sienes, tú estás conmigo porque te conviene, y si nos unimos ni imaginan lo que viene, yo te doy los ojos verdes, te doy pelos lacio sin usar pantene, si tú me lo das todo pues quién tú eres. Mi alma yo tengo mil nombres, si me ves como sombra no te asombres, que yo tengo lo que quieren todos los hombres, yo te cuento los secretos, te doy escondite donde todo se esconde, mi alma estás provocando que me monde, interrumpete a la escucha, que en el infierno almas tengo muchas, pa' mojarlos como los moja la ducha, la sangre es color roja, para los sangrar y sangran col fucha. Mi alma yo no voy a perder esta lucha, que tú quieres que los mates, ya deja de decirme disparate, que Dios está conmigo en este combate, la oscuridad es dulce y tiene buen sabor, parece chocolate, pero nadie te invitó, tú te colates. Dinero, fama, mujeres, placeres, no todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo lo quiere, pastos, hoteles, viajes y poderes, no todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo lo quiere. Dinero, fama, mujeres, placeres, no todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo lo quiere, pastos, hoteles, viajes y poderes, no todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo lo quiere. Siempre lo amino por la línea, si tienes cáncer, pues yo soy la quimia, si tienes frío, soy el agua tibia, solo cumple mi llamado, me mata a los como matan en Libia o como en Siria, pero contesta la pregunta de mi trivia. Cabrón, yo nunca envidio al que me envidia, y pa' no saber de más, nunca asisto a la iglesia y menos lío en la Biblia, tú estás enfermo como la clamidia, quieres dejarme sin aire, de color violeta como las orquídeas. Oye, tengo una cone, pa' que nadie vuelva a coger los cupones, mil putas que dan besos y chupones, dale, vamos a quemarlos como el fuego cuando quema los lechones. Bichea, baby, sé tus intenciones, no voy a hacer lo que tú digas, yo nunca voy a dejar que me dirijas, porque tengo un ojo que en todo se fija, ve tus dientes afilados como si pasara lija, eres un cáncer como padrastros que violan hijas. No hagas daño al que no te toca, hoy siento que te toca, dejarte un full de bendiciones pegado en la boca, pa' que grites como los decapa estranos al verlas locas, jugar uno pa' uno y verte en coca. Yo vivo entre el pecado, yo vivo entre las putas, yo vivo entre los chavos, yo vivo entre una guerra que en mi mente siempre pierde aunque le gano, yo vivo entre los que duran en vano, como a iris. Dinero, fama, mujeres, placeres, no todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo lo quiere. Pacto, hoteles, viajes y poderes, no todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo lo quiere. Dinero, fama, mujeres, placeres, no todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo lo quiere. Pacto, hoteles, viajes y poderes, no todo el mundo lo tiene, pero todo el mundo lo quiere. Yo soy el que cambió el juego, ¿ok? Dímelo, John Hollywood Nosotros somos dioses reencarnados que caminamos sobre la tierra Los verdaderos Illuminati El diablo en patines Yo siempre ando con custom Rey, la R La industria de los inmortales Nosotros ya somos leyendas, nosotros no vamos a morir Oye, y yo no estoy matando a la liga Porque yo no los considero ustedes competencia Yo cuando estrés estaba